Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, oiga, bueno, el día de hoy voy a estar en un lugar muy bonito que quiero mostrarles aquí de Madrid, es la plaza principal donde está la alcaldía, donde está la iglesia y resulta que están celebrando el cumpleaños de Madrid, entonces siempre lo celebran con una exposición muy bonita de flores, así tapetes de flores, aquí pues en Madrid se dan mucho las flores, así que pues obviamente hacen referente a ese, entonces vamos a ir a ver cómo nos va y les mostraré esas bellezas, ya nos vemos. Entonces miren, por este lado queda la iglesia, a este lado queda la alcaldía y aquí es el parque, entonces ya les voy a empezar a mostrar las bonitas obras de arte que estuvieron haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es como todo el centro del, pues de como el parque, entonces miren lo grande, lo grande que es, no sé si lo puedo grabar, pero ahí dice Madrid, hasta les muestro. Y los años que está cumpliendo, que son, pues miren está cumpliendo 463 años, y eso es como todo el centro, entonces en cada caminito, digamos acá hay una exposición, acá hay otra exposición, por el lado de allá, y aquí detrás de nosotros hay otra exposición. Pues vamos a hacer todo el recorrido, pues vamos a ver, 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 vamos a ver los caminos. Ay, miren esta, por este lado, pero esperen la miramos por el otro lado porque es la Paloma de La Paz, me parece súper bonito, ay miren este tan bello, ven aquí como si tuviera sus tallos, los tallos de las flores, miren tan lindo, de verdad que esto es un arte muy bonito y siempre lo hacen cada año celebrando el cumpleaños de Madrid, aquí pues como pueden ver la Paloma de La Paz, aquí su varita, aquí las iniciales pues de la persona que lo creó, entonces miren, es un tapetito, o sea, no se imaginan lo bonito que se ve, hoy es el primer día, por eso está tan lindo, ay miren esta belleza, miren aquí este niño tan bonito que estuvieron haciendo. Miren, aparecen este tan lindo, es una, espero ver si le alcanzan a ver, ahí tiene como una sonrisita, entonces dice Zack Kit. Miren, tan bonito esto, sus amigos. Me encanta como combinan todas las florecitas, miren lo hermoso que se ve, aquí es como una familia, miren qué bonito. Pues la personería, son como los logos, de aquí de los mismos pues negocios de la, de acá del lugar, miren lo hermoso que se ve, y cada uno pues hace su exposición, entonces queda súper bonito. Miren. 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 Es una, es una, es una, es una, es un rostro de una mujer, ahí dice que sueña, claramente sueña como un mundo de colores, entonces cada como que, pues es el cabello de ella pero como un mundo de color me parece supremamente bonito, miren lo lindo, de estas florecitas, o sea no, obviamente en cámara no se ve tan lindo como en, como en vivo y en directo pero bueno, miren qué belleza. Miren. 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 para todos los madrileños y este es el caminito que hacia la iglesia miren, tan bonito 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 Miren, tan bonito